Música 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 ¡Suscríbete! 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 al cielo, que tiene tantos balcones en esta casa bonita, que tiene tantos balcones, es la cueva de Babá y los cuarenta ladrones, y los cuarenta ladrones en esta casa tan bonita. Tenemos la policía, en esta plaza que estamos, tenemos la policía, para detener al obispo y a toda su credecía, y a toda su credecía, en esta plaza que estamos. La que ha hecho Cristo en Belén, allá va a dar despedida. La que ha hecho Cristo en Belén, al obispo que ha robado, no hay que decirle ni amén. No hay que decirle ni amén, allá va a dar despedida. La que ha hecho Cristo en Belén, allá va a dar despedida. La que ha hecho Cristo en Belén, allá va a dar despedida. Gracias. Gracias. Gracias.